La dirigente nacional de Morena, Jade Colpoles, Omsky, confirmó que será a través de una encuesta donde se elija al candidato de su partido para la elección extraordinaria a la gubernatura de Puebla y será el que esté mejor posicionado. Jade Colpoles, Omsky se refirió al tema durante la instalación del Consejo de Fomento a la Inversión en Palacio Nacional, donde admitió que la candidatura no está definida y que hay muchos que quieren ser los abanderados sin ser militantes de Morena. Política Partido recibirán 121,9 MDP para campañas en Puebla. Con esto dejó en claro que no está definido que Miguel Ángel Barbosa será el candidato, como en su momento ella llegó a mencionar, pero destacó el compromiso de Barbosa con la pasada elección, donde hizo un buen papel y se mantuvo, hasta el último momento, en ser una oposición responsable. El delegado del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Mario Bracamonte, informó que a partir del 2 de marzo se levantarán las encuestas para definir al candidato del partido para la gubernatura. De acuerdo con Bracamonte, el proceso se abrirá y no se enfocará solo en Miguel Barbosa o Alejandro Armenta, pues espera que se inscriban otros aspirantes.